Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 24 en el ciclo C, es decir, el ciclo de San Lucas. El texto de hoy es uno de los más conocidos de este evangelista, corresponde al capítulo número 15. Además, es un texto, es decir, lo que se lee en la Santa Misa, es bastante extenso, probablemente después de la pasión del Señor, que también se leyó el domingo de Ramos de este ciclo C, este es el evangelio más largo que se lee en la misa de los domingos para San Lucas, para el ciclo C. El tema general es muy fácil de discernir. Se trata del amor compasivo, del amor misericordioso de Dios, expresado en tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, concretamente una dracma, moneda antigua, una dracma perdida, y luego un hijo perdido. Vamos entonces con esos textos, pero primero, por supuesto, invocamos, suplicamos el don del Espíritu Santo. Solo con la gracia del Espíritu Santo podrá esta palabra dar su pleno fruto en nosotros. Una advertencia última, sin embargo, tengamos en cuenta que ante un texto que es tan extenso y que es tan supremamente rico, no vamos a poder entrar en todos los detalles. El solo vocabulario tiene una fecundidad, tiene una riqueza que nos asombra. Así que procuraremos, dentro de un tiempo razonable, proporcional a esta clase de programas, procuraremos ofrecer lo mejor. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. Nos acercamos a la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vayamos a nuestro texto, y como de costumbre, haremos primero la lectura en nuestra lengua. Son los versículos del 1 al 32 de este capítulo 15 de San Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra?». Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa, y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice, «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Dijo, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda». Pocos días después el hijo menor reunió, lo reunió todo, y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino». Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue, y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acertó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano». Él se irritó, y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre, «Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado». Pero él le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Es el texto bellísimo de este capítulo número 15 de San Lucas, las tres grandes parábolas de la misericordia. Observemos que estas parábolas tienen elementos en comunes, en común. Por ejemplo, en las tres parábolas se trata de una pérdida y se trata de una recuperación y después una gran alegría. Miremos rápidamente, porque creo que es de los temas principales que están aquí. Entonces nos vamos al versículo cuarto y encontramos aquí, aquí está por primera vez el perder. «Tis áncropos exfimón». «¿Qué hombre de vosotros?» O sea, «¿Quién de vosotros?» «Ehon hecaton probata», que tiene cien ovejas. Hecaton significa cien. Cien, de ahí viene, por ejemplo, una hecatombe. Literalmente una hecatombe era un sacrificio de animales en honor a los dioses o en honor a Dios. Y ese sacrificio incluía cien animales. Por ejemplo, cien toros. Vamos a sacrificar cien toros. Podemos imaginarnos lo que representa, pues, ese volumen de sacrificio. Ese es una hecatombe, hecatombe. Entonces, «Tis áncropos exfimón». «Ehon, hecatom probata», que tiene cien ovejas. «Cai apolesas». «Apolesas». Ese es el verbo, este verbo que estoy destacando ahora, el verbo «apolesas». Está por primera vez en el versículo cuatro. ¿Y cuál es ese verbo «apolesas»? Que lo hemos encontrado en otras oportunidades. Pues «apolesas» viene del verbo «apolimi», y «apolimi» significa «perder». Perder de un modo total. Perder, por ejemplo, en el sentido de destruir. Perder en el sentido de una catástrofe. No es el simple extraviarse, como, por ejemplo, que uno tiene algún aparato y lo dejó, pero no sabe dónde. Y uno dice «se me extravió». No. Esta es la pérdida. Es lo que está destruido. Es lo que está completamente fuera de nuestro alcance. Pero, ¿qué pasa con esta oveja? Dice aquí, «Cai apolesas exautón gen», y pierde de ellas una. Entonces, tiene cien ovejas y pierde una. Y ahora pregunta a Cristo, «u cataleipei ta enene con ta enea». «Enene con ta enea» significa «las noventa y nueve». «Cataleipo» quiere decir «dejar», «dejar», «dejar atrás», «dejar a un lado». Puede significar también «posponer», que es que es un significado interesante. ¿Por qué? Porque está indicando que, de alguna manera, en los intereses de Dios, aquel que se ha extraviado, aquel que se ha perdido, pues, tiene una especie de prelación. Hay como una especie de opción preferencial, es la palabra que estoy buscando, por el que se ha perdido, la opción preferencial. Entonces, «apolesas exautón gen», «habiendo perdido una», «una» versus «las noventa y nueve», «u cataleipei ta enene con ta enea», «las noventa y nueve». «Enteremos», «apolulos». «Apolulos», «¿qué quiere decir?» «Quiere decir la oveja que se perdió», «la perdida», «va detrás de la perdida». Entonces, también aquí nos van a aparecer unos elementos interesantes, porque fíjate que la expresión de la misericordia en esta parábola de la oveja perdida implica el que el pastor, cierto, el dueño de las ovejas, se pone en camino y baila la busca. En el caso de la dragma perdida, la mujer enciende una lámpara y busca cuidadosamente, sale en busca de esa moneda extraviada. Pero la expresión de la misericordia en la parábola central de este pasaje, de este domingo, que es la parábola del hijo pródigo, nos muestra una misericordia extraña, porque el papá no sale detrás del hijo. Entonces, aquí también hay una enseñanza para nosotros. A veces parece que Dios se pone en camino y sale a buscarnos, pero en otras ocasiones como que Dios nos aguarda. ¿Cuál es el motivo de esto? Trataremos de encontrarlo al leer el texto, al seguir leyendo el texto. Entonces, en la parábola de la oveja está el verbo apólvime y aquí, aponesas, habiendo perdido, ex auton gen, habiendo perdido de esas ovejas una. Ahora miremos acá la parte de la alegría. Caigeuron epithesin epitus homus, ¿cierto? Epitus homus, sobre los hombros. Homos es el hombro. De hecho, la palabra húmero está conectada etimológicamente con el hombro. El húmero es uno de los huesos que tiene que ver con él, con el hombro, pero sobre todo el homoplato, el homoplato. Homos es el hombro. Entonces, epithesin la pone, la carga, ¿cierto? Tithemi es poner, epithithemi es poner encima, cargar. Epitus homus autu, sobre sus hombros, jairon, jairon. Y aquí aparece por primera vez la alegría, con la alegría. Entonces, el ciclo que tienen estas tres parábolas es la pérdida. Bueno, si lo vamos a decir completo, había una armonía inicial, luego una pérdida, luego una recuperación y luego una alegría. Son los cuatro pasos, ¿cierto? Una armonía inicial, una pérdida, una recuperación y una alegría. Y esta es, esta es la Biblia entera, la Biblia entera. La armonía inicial es la que aparece en el jardín del Edén. La pérdida es el pecado, el pecado original y todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores. La recuperación es toda la historia de la salvación hasta llegar a la redención en Cristo. Y la alegría es la que aparece en las bodas del Cordero en el Apocalipsis. O sea que, de algún modo, este capítulo quince de San Lucas resume toda la Biblia y resume la historia de cada uno de nosotros. Pensemos, por supuesto la mayoría de nosotros somos bautizados, pensemos lo que esto significa. El día de nuestro bautismo ahí es armonía inicial. Luego viene, tristemente, la obra del pecado, particularmente nuestros pecados personales y las consecuencias que sufrimos de los pecados de otros. Ese es el segundo paso. Después, tercero, viene la historia de nuestra conversión. Dios nos recupera y luego la alegría de haberse convertido, que es la alegría que uno muchas veces experimenta cuando hace un buen retiro espiritual, cuando uno hace una buena confesión y experimenta esa alegría de ser restaurada. Ese es el ciclo que aparece en estas tres parábolas. Y luego es una alegría que se comparte. Alguien dijo, y es una frase muy feliz, la tristeza compartida es media tristeza, la alegría compartida es doble alegría. Por eso dice, Y yendo a la casa, Sincalei. Sincalei quiere decir, pues, caleo es llamar, Sincalei es convocando, llamar alrededor. Por eso dice, llegando a casa convoca. Sincalei tus filus, esos son los amigos. Caitus geitonas, caitus geitonas, esos son los vecinos, los amigos y los vecinos. Lego nautois, Sincarete moi, Sincarete, otra vez ese Sincalei, que está indicando lo que son las acciones conjuntas. Entonces, está el Sincaleo, que es el llamar a todos para que se congreguen, y está el alegrarse, alegrarse con el otro. Sincarete moi. Sincarete moi quiere decir, alegraos conmigo. Es bien interesante lo que dice, como llama a los amigos, pero llama también a los vecinos, en acusativo los geitonas. Y es interesante que llame también a los vecinos, no sólo a los amigos, porque quiere decir que esta alegría no es sólo para los que ya me conocen y me quieren, sino también para mi prójimo, el que está cerca. ¿Y por qué esto es interesante? Es interesante porque uno puede asociar los amigos con aquellos que ya comparten mi propia fe. ¿Y quiénes serían los geitonas en acusativo? ¿Los geitonas? ¿Quiénes serían? Pues los vecinos son aquellas personas a las que, con la alegría del Evangelio, quiero conquistar para la causa de Dios. Es decir, que en primer lugar, la alegría que se siente con la conversión nunca es una alegría solitaria. Las alegrías del mundo muchas veces son alegrías individualistas, alegrías de yo conmigo. Acuérdate el rico que tuvo una gran cosecha, y entonces ese rico quiere disfrutar él solo. Así no es. Cuando se trata de la alegría de Dios, así no es. No es la alegría de cada uno solo. Es una alegría que se expande, como el amor que también se expande, el amor que quiere alcanzar a otros, la alegría que quiere alcanzar a otros. Y en esos otros están los amigos, pero están también los vecinos, que no son todavía mis amigos, pero yo quiero, con mi alegría, que a ellos también les llegue el beneficio, el gran beneficio del Evangelio. Miremos ahora la siguiente parábola, la parábola de la moneda extraviada, una moneda de bastante valor en aquella época, que es la moneda, la dracma. Entonces dice, Tu apolulós es la oveja perdida, la oveja que se había perdido. Todo esto es del verbo apolumí, y permíteme que te recuerde que el verbo apolumí es un verbo muy fuerte, porque está indicando aquello que se había arruinado. Y efectivamente eso es lo que viene Dios a hacer, con su misericordia en nuestra vida. Tomar nuestras vidas arruinadas, tomar nuestras vidas destrozadas, y hacer de ellas una historia distinta. Luego dice acá, otra parábola. Bueno, pero antes de la parábola nos habla de la alegría, o sea, pasa de este plano, pasa de este plano, llamémoslo puramente material, natural, a la alegría sobrenatural. Legos humil, jotijutos, os digo que, de la misma forma, jutos, o sea, sí, hará entouranó estai, alegría en el cielo habrá. Hará es la alegría, es la misma raíz del saludo típico griego, haire, alégrate, hará entouranó estai, epigeni hamartoló, con un solo, geni significa uno, uno solo. Estai epigeni hamartoló, con un pecador, con un solo pecador, metanounti, metanounti. Metanoeo, metanoeo, está indicando el cambiar el nus, el cambiar el nus. Nus es la mente, entonces metanoeo es el cambio de la mente. Pero, aquí tenemos un punto que ya lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, y es que en la traducción en latín, este metanoeo se tradujo por penitenciam ayeri, esto tiene sentido porque, a ver, ¿cuál es el origen de la palabra penitencia? Ahora estamos, pues, en el tema del latín. ¿Cuál es el origen de la palabra penitencia? Pues, me penitet en latín quiere decir, me arrepiento, me disgusta, no me siento bien, por ejemplo, con lo que decidí. Y eso, por reflejo, está indicando un cambio en la persona, porque antes quería algo y ahora no lo quiere. Entonces, el sentido original de penitenciam ayeri, en latín, significa el cambiar la percepción o cambiar la apreciación o la valoración que yo tenía de algo. Por eso la expresión clásica latina, me penitet, es decir, esto no me gusta, esto me fastidia, esto, esto, pues, ya no me satisface. Entonces, la penitencia, en el latín clásico, tiene un sentido que es bastante interior, bastante profundo. Pero el grave peligro que tiene la expresión latina, es que luego la expresión penitenciam ayeri, se puede entender como una cosa puramente exterior. Por ejemplo, la penitencia que se hace en términos de ayunos, en términos de sacrificios, en términos de maltrato al cuerpo. Y claro, se puede hacer también, y esa penitencia, pues, es válida, y la han hecho los santos, siempre, pues, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero cuidado con quedarnos con ese aspecto puramente exterior de la penitencia. Entonces, reitero, incluso en el latín clásico, cuando se habla de hacer penitencia, se habla de un cambio interior en la percepción, en la valoración, en la satisfacción que yo encontraba en algo. En griego no existe este problema, porque se utiliza la expresión metanoeo, que tiene claramente ese sentido, ese sentido de cambiar la mente, ese sentido de cambiar la opinión o la apreciación que uno tenía. Entonces, por eso se suele traducir metanoeo, por arrepentirse o por convertirse, que son verbos que indican, en primer lugar, la acción interior. Lo que estoy tratando de destacar es que en griego y en lenguas modernas, como el inglés, el francés, el español, este metanoeo se entiende como una acción interior, un cambio interior. Mientras que en latín, este es un caso en el que el latín sale un poquito perdiendo, en latín la expresión penitencia ayer tiene el peligro de quedarse quizás un poquito en el aspecto exterior solamente. Fíjate que aquí estoy leyendo la expresión latina, Dico bovis, Ida gaudium eridincello, super uno, pecatore penitencia magente. ¿Ves? Entonces ahí aparece el pecador que hace penitencia. Literalmente sería eso, un momento. No es eso. Es el pecador que cambia su mente, es el pecador que cambia su apreciación o su valoración de las cosas. Entonces, reitero, ese cambio interior seguramente va acompañado también de un cambio exterior. Nadie lo duda, pero en principio se trata de un cambio interior y eso es lo que expresa metanoeo. Entonces, lego jimin jutos hará, porque de la misma forma, hará entouranó estai epigeni jamartoló. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que cambie, que se arrepienta, que se convierta. E, epi, enene contraenea, que, por, noventa y nueve, dikayoís, dikayoís, bueno, dikayos quiere decir, o dikayos, dikayos quiere decir el que es justo, dikayosfine, es la justicia, entonces dikayos quiere decir la justicia, los justos, los que se supone que viven según Dios. Hay un toque de ironía en esto, claro, porque Cristo no está elogiando aquí al pecador, ni está diciendo, mejor es pecar y convertirse que no haber pecado, no es lo que está diciendo Cristo, sino es para que nos entendamos, esto tiene su toque, su toque de ironía, es como si Cristo dijera, pues mejor el pecador que admite su pecado, que los que no se dan cuenta que son pecadores y se creen justos, ese es el sentido, está diciendo claramente, dikayoís, dikayoís, hoitines, a que aquellos justos, literalmente es eso, que por aquellos noventa y nueve justos, u creían ehos in metanoías, no teniendo necesidad de arrepentimiento, no teniendo necesidad de conversión. Esta expresión, este hoitines que tenemos ahí, aquí está este hoitines que lo quiero destacar, es donde está el toque de ironía, y ese toque de ironía se pierde un poquito en las traducciones, fíjate, por ejemplo, en latín dice, Gaudium eri dinchelo super uno pecatore penitencia magente, quam super non ayinta nove miustis, cuinon indigen penitencia, se perdió el hoitines, hoitines, hoitines es un modo particular de pronombre en griego, este hoitines es un pronombre relativo, pero uno se da cuenta, uno se da cuenta que tiene su ironía, porque él hubiera podido decir simplemente hoi, hubiera podido decir e epi enene enene conta enea, que or noventa y nueve, dikai ois, hoi u hreian ehos sin metanoias, los cuales no tienen necesidad, pero si uno quisiera hacer una traducción muy, pero muy fiel, tendría que decir más o menos esto, empecemos desde el principio de este versículo, os digo que de la misma forma, habrá alegría en el cielo, ¿cierto? Habrá alegría en el cielo, por noventa y por un solo pecador que se arrepiente, que por enene conta enea, que por noventa y nueve, de aquellos justos que no necesitan conversión, ahí se respeta el toque irónico que tienen las palabras de Cristo, el otro aspecto que debemos destacar acá, es que en la traducción dice, habrá más alegría en el cielo, si uno mira, ese más realmente no aparece, dice, realmente dice, lego jimin joti, jutos, hará en tu urano estai, habrá alegría en el cielo, pero claro, cuando se introduce esta conjunción e, que es típica de comparación, entonces, digamos que queda justificado, el utilizar la expresión más alegría, lego jimin joti, jutos, hará en tu urano estai, epi, geni, jamartono, habrá más alegría en el cielo, por un pecador que se convierta, que se arrepiente, que por noventa y nueve, de aquellos justos, que no necesitan conversión, el de aquellos, de donde los saco yo, del hoitines, porque te repito, en griego, correcto, hubiera podido decir perfectamente, hubiera podido decir perfectamente, hoi, los cuales, hoi, hu, hreian, ehus sin metanoias, bueno, ahí está la enseñanza fundamental, luego nos vamos a la dracma, ahora sí, etis gune, dracmas, ehus adeka, o cual mujer, sí, aquí está la o, cierto, esta eta, es la disyuntiva, la o disyuntiva, o, o cual mujer, cierto, tis gune, mujer, dracmas, ehus adeka, dracmas, teniendo diez, teniendo diez dracmas, ean, apolese, te das cuenta, de nuevo está apolumi, apolese, que, perdiendo, apolese, dracmen, mian, antes nos destacaba, que era una oveja, ahora dice aquí, una moneda, antes estaba el contraste, entre una oveja, y noventa y nueve ovejas, aquí es el contraste, entre una moneda, y nueve monedas, como quien dice, Dios no se resigna, a perder a nadie, cada uno de nosotros, es precioso ante Dios, dracmen, mian, uji, haptei, lygnon, haptei, enciende, lygnon, la lámpara, lygnos, es la lámpara, kai, sarói tenoikian, y, barre la casa, kai, tzetei, tzetei, este es el verbo de buscar, es un verbo activo, kai, tzetei, epimelos, geos, ju, geos, ju, geure, y barre la casa, ¿cierto? barre la casa, con la lámpara encendida, barre la casa, kai, tzetei, epimelos, epimelos, quiere decir, con todo detalle, completamente, cuidadosamente, es decir, esta mujer, aunque tenga sus nueve dracmas, no puede quedarse tranquila, con la dracma, que se le ha extraviado, no se queda tranquila, geos, ju, geure, kai, geurusa, y habiendo encontrado, ahora vienen las mismas acciones, entonces, si te das cuenta, una situación, de armonía, la mujer tenía diez monedas, una pérdida, se le perdió una, se le extravió una, una recuperación, kai, geurusa, y habiendo encontrado, se entiende la dracma, la moneda, kai, geurusa, shinkalei, tasfilas, kai, geitonas, legusa, y, habiéndola encontrado, llama, ¿cierto? Llama, tasfilas, kai, geitonas, de nuevo aparece la distinción, literalmente es, a las amigas, y a las vecinas, ¿por qué las amigas? Las amigas representan, las que ya están cerca del corazón de esta señora, las que, de algún modo, pueden compartir más inmediatamente su alegría, pero llama también a las vecinas, ¿por qué? Porque la alegría quiere expandirse, te repito, aquí hay una alegoría, aquí hay una comparación, que nos lleva a descubrir, que el evangelio no es únicamente para los que ya creen, es decir, ¿cierto? Tus filus, no es únicamente para, para los, para los amigos, tus filus, no es únicamente para tus filus, los amigos, o para tasfilas, las amigas, sino es también para los geitonai, para las geitonai, es decir, para aquellos que son vecinos, entonces, esto, esto nos está indicando, la expansión de la alegría, legusa diciendo, la misma expresión, sinhare temoi, alegraos conmigo, el evangelio siempre es alegría, entonces viene la cuarta parte, alegrarse, otigeuron tendragmen, gen apolesa, otra vez el verbo apolim, el verbo apolim realmente es protagonista, dentro de este, dentro de todo este texto, y dice acá, Jutos, Legujimin, de la misma forma, Legujimin, os digo, Ginetai hará, dice aquí, se produce alegría, es interesante, porque Ginetai viene de Ginomai, que indica un cambio, indica un cambio, se produce alegría, brota la alegría, nace la alegría, enopion tonangelon tu zeu, enopion, enopion es algo que nos puede sorprender, porque enopion es una preposición que significa, ante, delante, es una expresión que, si se traduce literalmente al español, como la tenemos acá, a uno le suena extraña, pero que tiene una enseñanza preciosa, se produce alegría, ante los ángeles de Dios, pero por una parte, esto nos recuerda, el carácter contemplativo, que es propio de los ángeles, cierto, se produce la alegría, delante de ellos, como que ellos presencian, esa alegría, y por otra parte, nos muestra, que la alegría, es algo que llega, a ellos, es algo como exterior, algo que está delante, de ellos, ¿por qué? porque es la alegría, que proviene, de la gracia divina, alegría, se producirá alegría, llegará alegría, nacerá alegría, ante los ángeles de Dios, por un solo pecador, que se convierta, por un solo pecador, que cambia, si nos vamos al latín, de nuevo, aparecerá, la expresión, que ya sabemos, que nos parece, que fácilmente, se entiende, de modo incorrecto, y te dedico, bovis, gaudium fit, gaudium fit, se produce alegría, coram angelis dei, delante de los ángeles de Dios, esa traducción, es perfecta, super uno pecatore, penitencia magente, sobre, es decir, en razón, de un pecador, que hace penitencia, y aquí empieza, la parábola, del hijo pródigo, que va a desplegar, la misma idea, pero con algunos, pequeños cambios, por ejemplo, un cambio es, que aquel, pastor, o dueño de ovejas, nos decía, el señor Jesús, con el verbo, poré, uomai, se puso en camino, se puso en camino, hasta que encontró, la mujer barrió la casa, y encendió la lámpara, hasta que encontró, mientras que el papá, en la parábola del hijo pródigo, se queda en casa, y repito, ese es un dato, muy interesante, que hay, eipen, bueno, empezamos, desde el versículo 11, eipen de, antropostis, un hombre, cierto, tis, alguno, un hombre, eigen, duocuibus, un hombre, tenía dos hijos, caleipen joneóteros autón, y dijo, joneóteros, neos, significa nuevo, neóteros, quiere decir, el más nuevo, o sea, el más joven, el más joven, el más pequeño, el menor, caleipen joneóteros autón, topatrí, y dijo el más pequeño, pater, dos moi, to epivalon, meros, tesusías, esta es la petición de él, meros, para que nos entendamos, meros, quiere decir, la parte, la porción, meros, tesusías, meros tesusías, usías, es una palabra, que quienes están familiarizados, con la filosofía, la habrán escuchado, porque es la parábola clásica, en el pensamiento de Aristóteles, es la parábola clásica, para referirse, a la sustancia, es lo que se suele traducir, por sustancia, entonces, usía, es la sustancia, en términos filosóficos, pero, pero aquí, la sustancia, aquí hace referencia, la sustancia, se refiere, a lo que una persona, realmente tiene, hay una, hay una relación, ¿no? hay una relación, por ejemplo, yo siempre comento, el caso, del caldo, que es sustancioso, eso se utiliza, por lo menos, en mi país, un caldo sustancioso, es un caldo, que tiene, alimento, que tiene, nutrimento, que tiene, que tiene sustancia, por eso decimos, ¿no? Sustancioso, entonces, la sustancia, de una persona, muchas veces, se refiere, al conjunto, de los bienes, pero, si vamos más fino, es lo que la persona, ha hecho, en la vida, lo que la persona, ha hecho, con su vida, y esto se refuerza, con la expresión, que aparece, al final, de este versículo, entonces, dos moi, dos, del imperativo, el verbo didomi, dos moi, dame, tu epivalon, meros te sucias, la porción, de la hacienda, dice aquí, epivalon, epivalon, es lo que a mí, me va a caer, literalmente, a ver, valo, es arrojar, epivalo, es lo que cae, como de encima, entonces, pues aquí, se traduce, claramente, pues es un, es un modo, un poco, que diríamos, es un modo, un poco, metafórico, de hablar, la parte, de la hacienda, que me corresponde, pero tratemos, de traducir, Lucía, más preciso, dame, lo que me corresponde, de todo, lo que tú has hecho, en la vida, eso es lo que le está diciendo, el hijo menor, dame, lo que me corresponde, de todo, lo que tú has hecho, en la vida, impresionante, y que hace el papá, no replica nada, ho, se refiere al papá, al pater, jode, diailen autois, tonbion, diailen, es, auristo de, diaireo, que quiere decir, partir, o repartir, él pues, les repartió, tonbion, literalmente, les dio la vida, les dio, para que veas, cómo funciona, el griego bíblico, no, usías es, usías es lo que tú has hecho con tu vida, lo que tú has hecho en la vida, y dice aquí, les repartió tonbion, y, y esto es impresionante, porque, porque tonbion, literalmente, es eso, les repartió, les repartió su vida, bueno, a ver, bios, significa, literalmente, vida, pero también tiene, ese sentido de, lo que, tú tienes, lo que tú, reuniste a lo largo de tu vida, entonces, las dos expresiones, que aparecen en este versículo, tanto usía, como bios, se refieren, al trabajo de toda la vida, y al, y la expresión, les repartió la vida, que en griego, se entiende perfectamente, es algo así como repartió sus propiedades, pues nosotros, debemos dejarnos impactar, por lo que aquí aparece, porque lo que está diciendo aquí es, les repartió, les dio su vida, en efecto, al pedir, lo que le iba a corresponder, después de la muerte del papá, lo que está haciendo el hijo menor, es matando al papá, y el papá, le entrega la vida, observemos que al repartir, al repartirles, entre esos dos hijos, pues quiere decir que ya, lo que queda en esa casa, va a ser todo para el hijo mayor, o sea, el hijo mayor, que no se va, sino que se queda, pues hace cuentas, de que como ya se repartió, entonces lo que le queda a él, lo que le queda a él, pues ya es, todo, es todo para él, y esto va a explicar, el disgusto del hijo mayor, posteriormente, dice aquí, caíme tú, me tú por las gemeras, y, no después de muchos días, o sea, después de pocos días, sinagogón, sinagagón, perdón, panta, reuniéndolo todo, aquí hay dos verbos, que son claves, un verbo es reunir, y el otro verbo, es desperdiciar, reunir, y dispersar, son dos verbos, que son claves, este hijo menor, caíme tú por las gemeras, sinagagón, panta, joneóteros, juyos, apedemesen, eis joran, macrán, apedemesen, apodemeo, significa, marcharse, como con cierta, solemnidad, podríamos decir, ¿no? Marcharse, no es, por ejemplo, que si voy de la cocina, a la sala, entonces me marché, no es, es más o menos, lo que en español de España, se entiende por marcharse, se marchó, se marchó, eis joran, macrán, a una región lejana, macros, quiere decir lejano, caí, equei, y ahí, y ahora viene, el desperdicio, de escorpicen, de escorpizo, es repartir, pero repartir, desperdiciando, es, es, es como, es como dispersar, es como echar para todas partes, estoy buscando el verbo en español que se parezca más a esto, por consiguiente, es lo que se traduce por malgastar, de escorpicen, tenusia nautu, lo que tenía, su hacienda, son azotos, viviendo perdidamente, azotos es un adverbio que indica eso, viviendo sin ningún tipo de sabiduría ni prudencia, viviendo de un modo necio y libertino, se le acabaron las cosas, dapanao, quiere decir, pues que ya, ya gastó, entonces, dapanao es gastar, entonces, dapaneo es santos de autupanta, habiéndolo gastado todo, e geneto limos, isgira, katatenjorane keinen, katatenjorane keinen, habiéndolo gastado todo, e geneto limos, limos isgira, isgira, isgiros quiere decir poderoso, potente, entonces vino un hambre fuerte, aquí traducen, un hambre extrema, vino un hambre fuerte, un hambre fuerte, katatenjorane keinen, a aquella tierra, kayautos erxato, justereis thai, justereo, significa, pasar necesidad, necesitar, entonces, el que todo lo tenía, y aquí viene el cambio dramático, el que todo lo tenía, ahora lo necesita todo, el que abundaba, ahora está en gran escasez, kayporeu teis, y yendo, e colete, e colete, geniton politontes, jorasekeines, entonces, e colete, ese verbo, el verbo, el verbo, el verbo colao, que encontramos en este, versículo 15, lo que significa, es como, unirse, colao, es, de hecho, no lo he averiguado, pero me, no me extrañaría, que la cola, te acuerdas, ese pegante, que suena a poco, en estos días, cierto, la cola, es la misma raíz, que está en el colágeno, el colágeno, es algo pegajoso, es algo que une, entonces, e colete, quiere decir, el que se unió, geniton politont, a uno de los ciudadanos, politont, viene de polis, geniton politont, a uno de los ciudadanos, a uno de los habitantes, de aquel país, cae, epempsen, epempsen auton, e istus agrus, y, que pasó con él, uno de estos ciudadanos, que, lo envió, pempo, es enviar, es uno de los verbos, para decir enviar, que lo envió, a él, e istus agrus autú, a sus campos, bosquein, joirus, joirus, bosco, es alimentar, dar de comer, o apacentar, en general, coirus, es el plural acusativo, de joirus, joirus, quiere decir, un cerdo, lo envió, a alimentar cerdos, el que tiene hambre, se ve obligado, a alimentar, y alimentar, a los seres, más despreciables, más repugnantes, para los judíos, alimentar cerdos, o sea, fíjate, necesidad, absoluta, hambre, profunda, trabajo, humillante, y además, trabajo impuro, alimentar cerdos, cerdos, epithimei, que nisai, ten coilían, ecton, queratíon, a ver, que aquí se nos está acabando el espacio, cerdos, epithimei, epithimeo, epithimeo, es desear, pero desear ardorosamente, como decir, codiciar, anhelaba, tal vez se debería traducir no solo por deseaba, sino deseaba ardientemente, porque es el verbo epithimeo, no es el simple querer, por ejemplo, de teleo, teleo, el que quiere, no, esto no es simple querer, esto es anhelar, esto es codiciar, esto es querer con todas las ganas, y epithimei, genisai, ten coilían, ecton, queratíon, con estión, coi, joiroi, y, anhelaba, deseaba ardientemente, genisai, ten coilían, genitzo, es repletar, es llenar, llenarse, el vientre, ecton, queratíon, con estión, hoi, joiroi, llenarse, con las, queratíon, queratíon, ¿qué es? Pues queratíon se traduce aquí por, por las algarrobas, en todo caso se trata del alimento de los cerdos, son como especies de detallos, como especies de raíces, o sea, observemos la situación tan absolutamente extrema, que está experimentando este hombre, y el último toque en la crueldad, y nadie le daba, y nadie le daba, ese es el colmo de la humillación, observemos que, la oveja, no es un ser libre, la moneda, no es un ser libre, y aquí se trata, de un ser humano, que es un ser libre, y que es lo que nos está diciendo Cristo, que muchas veces, no es que Dios no salga a buscarnos, sino que Dios nos busca, a través de las circunstancias, a través, de esa escasez, escasez porque, se le acabaron los bienes, a través, de esa hambre, a través, de esa humillación, a través, de esa impureza, religiosa, en la que él se ve, que tal vez para nosotros, no signifique demasiado, pero imaginémonos, el asco del judío, haciendo eso, a través, de la crueldad, de ver que nadie le da, ni siquiera algarrobas, de cerdos, a través, de esas circunstancias, Dios lo estaba buscando, o sea, que en cierto sentido, el padre, se quedó en la casa, pero en otro sentido, el padre, se hizo presente, porque es el padre Dios, se hizo presente, a través, de aquella escasez, a través, de aquella necesidad, y ahora mira, la manera, como se habla, del proceso, de conversión, eis geautón, de el ton, eis geautón, de el ton, hacia sí mismo, yendo, entrando, en sí mismo, puede decirse, que la patada, que le da la realidad, la realidad, le da una patada brutal, y la patada, que le da la realidad, esa patada, es la que, lo obliga, a entrar, en sí mismo, es la que, lo obliga, a no huir, más de sí mismo, porque mientras, él estaba, en la abundancia, una abundancia, que no era suya, pero que él consideraba, suya, una abundancia, que él no había trabajado, pero que él consideraba propia, mientras él estaba, en esa abundancia, él estaba afuera, es imposible, no recordar, las palabras, de San Agustín, dice San Agustín, en su libro, de las confesiones, describiendo, su propia conversión, y deforme, como era, me lanzaba, sobre aquellas cosas, que sin ti, no existirían, así le habla, San Agustín, a Dios, me lanzaba, sobre aquellas cosas, que sin ti, no existirían, que impresionante, entonces, entrando en sí mismo, F dijo, mozoi, perdón, pozoi, que significa, cuantos, pozoi, mistioi, pozoi, mistioi, tu patrosmo, mistio, significa, los jornaleros, los que trabajan, por un sueldo, pozoi, mistioi, tu patrosmo, cuantos, cuantos, de los que trabajan, por un sueldo, cuantos jornaleros, de mi padre, periseu, montai, arton, sobre abundancia, tienen de pan, e gode, limo, jode, apolimai, de nuevo, el verbo apolimis, si lo es, pero yo, aquí, jode, aquí, limo, apolimai, me estoy destruyendo, de hambre, pero la destrucción, que experimenta, y, y el entrar en sí mismo, le lleva un cambio, y sigue hablando, Anastas, levantándome de Anistemi, ¿no? Recordemos que para, los ortodoxos, y en general, en lengua griega, la, 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 resurrección, se llama la Anastasis, es el levantarse, levantarse, no quedarse, destruido, podemos decir, que Anistemi, es como lo contrario, del, del, apolimai, levantándose, levantándome, sería, levantándome, iré, proston pateramu, a mi padre, caiero auto, y le diré pater, gemarton, eistonuranon, caienopium su, fíjate la precisión, de los términos, padre, he pecado, eistonuranon, contra el cielo, modo discreto, de los judíos, decir, contra Dios, he pecado, contra Dios, caienopium su, y ante ti, de nuevo, esto nos puede, causar, alguna extrañeza, que se utilice, la expresión, enopium, es que el pecado, siempre es, de algún modo, contra Dios, por eso dice, el salmo 51, contra ti, contra ti, solo peque, caienopium su, uketi, de ahora en adelante, eimi axios, clecesa y juyoso, ya no más, uketi, ya no más, ya no más, soy digno, de ser llamado, hijo tuyo, que se traduce, ya no merezco, ser llamado, hijo tuyo, poieson me, cos jena, ton mis tionzu, hazme, literalmente es eso, hazme, uno de tus jornaleros, bueno, con una pequeña, anotación, ¿no? hazme, como, jena, cierto, jena, de, de, de geis, que significa uno, hazme como uno, de tus jornaleros, y efectivamente pone su plan en práctica, se levanta, y, y hay, hay gestos de ternura, que están en el versículo veinte, y que no debemos saltar, cayanastás, y levantándose, elzen proston patera, geautú, donde su padre, eti, eti, todavía, de autumacran, apejontos, estando en la distancia, apejo, a distancia, macrán, a gran distancia, todavía, estando muy, muy lejos, jopatera autú, dice, eiden autón, jopatera autú, lo vio su padre, lo vio su padre, y esta es una imagen, ya conmovedora, el papá, uno puede imaginarse, el papá, asomado, hacia ese camino, por donde el hijo se fue, el papá, pensando, trayendo, con el deseo, no lo fue a buscar, pero de alguna manera, lo trajo también, con el amor, con el deseo, trayéndolo, con el deseo, eiden autón, jopatera autú, kay esplan, esplanj, niste, ese verbo tan difícil, de pronunciar, pero tan hermoso, en su significado, esplanj, nitsomai, esplanj, nitsomai, quiere decir, compadecerse, literalmente, removerse, en las entrañas, esplanj, nitsomai, esplanj, nitsomai, kay, mira esto tan hermoso, dramón, corriendo, dramón, del verbo trejo, que es correr, corriendo, epepesen, epitontragelon autú, epepesen, literalmente, viene de epipipto, y epipipto, quiere decir, arrojarse encima, tirarse encima, se arrojó encima, es decir, aquí está el ímpetu, el ímpetu del amor, que no se contiene, que no se mide, es la imagen, de una alegría incontenible, epepesen, se arrojó, se arrojó, epitontragelon, tragelon, es el cuello, de ahí viene la tráquea, epitontragelon autú, kay catefilesen autón, y lo besó efusivamente, catefilesen, tiene que ver, por supuesto, con filo, que es amar, el hijo dice lo que hemos conocido, ¿no? ependejuyos autó, le dijo el hijo, lo que tenía pensado decirle, pater, hemartón, e istonuranón, kayenopion su, uketieimi axios, clezenai, cuyosu, ya no soy digno de que me llames hijo tuyo, pero mira la respuesta del padre, ey pendejo pater, prostus du lus autú, dijo el padre a los siervos, tají, tají, que significa rápido, de ahí viene taxis, de ahí viene taxonomía, no, la taxonomía no, la taxonomía viene de taso, viene la taquicardia, corazón rápido, viene la taquigrafía, escribir rápidamente, tají, exce, exzenéncate, exzenéncate, stolenten proten, traigan el vestido primero, literalmente es el vestido primero, kayon dízate autón, y pónganse, kaydote da tülion, e istenheira autú, y denle, denle un anillo, denle el anillo, e istenheira autú, en su mano, kayyipodemata, e istus podas, y sandalias para los pies, es el vestido, literalmente es de pies a cabeza, el vestido nuevo, el anillo, y por supuesto las sandalias, el estado lamentable, el estado terrible, del que venía ese hijo, empieza a transformarse, gracias al amor generoso del papá, pero todos esos cambios exteriores, del vestido, del anillo, de las sandalias, van a algo mucho más profundo, que queda expresado, con la parte de la alegría, caiférete, y traed, ton moshon, ton citeuton, el ternero, moshon es el ternero, ton citeuton, el cebado, el preparado, para una ocasión especial, césate, matad, o sea sacrificadlo, caifagontes, y comiendo, eufranzomen, y comiendo, cierto, eufranzomes, eufraino, quiere decir, alegrarse, quiere decir, es el alegrarse, pero, pero, pero es, lo que aquí traducen, celebremos una fiesta, es hacer fiesta, vamos a hacer fiesta, no es sólo que esté mejor el hijo, es que hay que alegrarse, joti jutos, jujuyosmu, ¿por qué? joti jutos, jujuyosmu, necros en, fíjate el verbo que se utiliza, muerto, estaba, kai anetsesen, anatsao significa vivir de nuevo, ana significa hacia arriba o de nuevo, entonces anetsesen, muerto estaba, y ha revivido, en apolilos, apololos, perdón, en apololos, ¿ves? apoliu, el verbo que aparece en las tres parábolas, estaba perdido, kai jeurece, y ha sido encontrado, ¿y qué pasó? kai ertsanto, y empezaron, eufraim estai, a hacer fiesta, y comenzaron la fiesta, ahora viene el hijo mayor, ¿qué va a suceder con el hijo mayor? esto es complejo, el hijo mayor estaba en el campo, es decir, este estaba trabajando, el hijo menor también estuvo en un campo, cuidando cerdos, el hijo mayor está en el campo, pero cuidando lo propio del papá, o los cultivos, o el ganado del papá, en de juíos autujo presbíteros, el mayor, o sea, el más viejo literalmente, enadró, kai joserjómenos, en guisente oikía, cuando, se acercó, cuando llegó, acercándose a la casa, ecusen sinfonías, escuchó sinfonías, ¿no? Escuchó los cantos, y las danzas, oyó la música, y las danzas, y no le gustó mucho, kai proskalesámenos, gená ton, paidón, y llamando, a uno de los siervos, paidón es uno de los muchachos, pues uno de los empleados, ahí de la casa, e pinzaneto ti, entonces, pinzanumai, quiere decir, averiguar, averiguar cuidadosamente, él quiere estar seguro, de qué es lo que está pasando, e pinzaneto ti, an, eim, tauta, que era todo aquello, el criado le dice, jodei penautó, joti, le dijo que, jodelfo su, jequei, ¿cierto? El, el hermano tuyo, jequei, ha vuelto, kai ez dicen, jopater su ton, mosjon, ton situton, y, el, y has, y ha matado, tu padre, el ternero cebado, joti, jugiainonta, auton apelaben, apolambano, recibir, ¿cierto? O recobrar, apolambano, jugiainonta, quiere decir, con salud, con salud, o sea, en buena condición, tu papá mandó matar, el ternero cebado, porque lo recobró con salud, orguiste dekai, ukezelen, eiselzein, orguizo, de donde vienen muchas palabras, orgué es la ira, orguizo es airarse, enojarse, irritarse mucho, etimológicamente, desde lejos, esta palabra estaba emparentada, con orgía también, entonces, orguiste, irritándose sobremanera, ukezelen, no quería, eiselzein, entrar, entrar, jodepatera utu, exelzón, pare kaleya uton, el papá, pero su papá, salió, para llamarlo, para llamarlo, pero más que llamarlo, para kaleo, es como tratar de persuadir, jode apocriceis, eipen, él respondiendo, eipen to patria utu, dijo a su padre, y du, to sauta, ete, du leuo, soi, mira, to sauta, ete, ete, son, pues, los años, to sauta, tantos, to sauta, tantos años, du leuo, soi, kai udepote, entolen, su, parelton, y, udepote, jamás, entolenzu, una orden tuya, entoles, entoles, el mandato, una orden tuya, y jamás, parelton, parelton, es una, es una palabra, pues, viene de pareljomai, claro, pareljomai, literalmente, es algo así como irse por el lado, o sea, que no es solamente desobedecer, es algo así como, desobedecer simulando obediencia, y aquí viene, otro toque de ironía, en lo que dijo Cristo, ad ili respondens, dixi patrisu, ecce tot anmi servio tibi, et nuncum mandatum, tum preteri, preteri, esa es la traducción exacta, de parelton, nunca me fui por el lado, de tus mandatos, preteri, nunca, literalmente, es algo así como, nunca simulé obediencia, desobedeciendo, o sea, yo no soy un simulador, y uno se va a dar cuenta, que en la práctica, este hombre, pues, es un simulador, porque no comparte, el corazón de su padre, no comparte, la intención de su padre, cae emoi, y a mi, udépote, o sea, yo udépote, yo jamás te desobedezco, y tú udépote, edokas, yo jamás te desobedezco, y tú jamás me has dado, éfison, erifon, perdón, erifon, a ver, erifos, quiere decir, un cabrito, erifos es, es un cabrito, entonces, nunca me has dado, un cabrito, erifos, en acusativo, erifon, udépote, edokas, erifon, jina metatonfilon mu, eu franzo, para que yo me alegre, para que yo haga fiesta, con mis amigos, para que yo haga fiesta, con mis amigos, y ahora viene la gran queja, no lo va a llamar mi hermano, jote de, jujuyosu jutos, cuando, en cambio, este hijo tuyo, jocatafagón su tonbión, el que se tragó, el que se devoró, lo que tú has hecho, en la vida, don Bion, aquí traducen tu hacienda, pero acuérdese, que Bion, es lo que tú has hecho, en la vida, el que se tragó, el que se devoró, lo que tú has hecho, en la vida, metapornon, elfen, ahora, que viene, este hijo tuyo, el que se devoró, lo que tú has hecho, en la vida, con prostitutas, Edi se asautó, para él matas, tonciteutón mosjon, el ternero cebado, y le responde el papá, jodeípenautó, tecnon, es muy hermoso esto, porque, no le dice, huyos, que sería hijo, e dice tecnon, que es una palabra, particularmente cariñosa, tecnon es, es mi niño, es mi niño, mi niño, tú siempre estás conmigo, pántote, fíjate que, este hijo mayor, había dicho, había dicho jamás, ¿no? ¿dónde está el jamás? Udépote, jamás, el papá le opone, la otra palabra, el contrario, pántote, siempre estás conmigo, y todo lo que es mío, tuyo es, por consiguiente, la conclusión es esta, por consiguiente, si todo lo mío es tuyo, el hijo mío, es hermano tuyo, y así termina, el último versículo, era necesario, era necesario, en infinitivo, hacer fiesta, alegrarse, ya apareció la alegría, porque este hermano tuyo, necros en, les dice, le dice lo mismo, que había dicho a los siervos, necros en, muerto estaba, caí, etcesen, y ha, y ha sido encontrado, no, y ha vuelto a la vida, porque esto es de, anachar, etcesen, muerto estaba, y ha vuelto a la vida, caí, y viene el, el adjetivo que hemos destacado, caí, apololos, caí, y estaba perdido, y ha sido encontrado, ¿a quién le dedica esta parábola, estas parábolas de la misericordia? nos hemos saltado a los primeros versículos, es el momento de volver a ellos, es andé autó, había, para él, o había cerca de él, en Gitzontes, acercándose, Pantes, hoitelona, y caí, y jamartoló, y acu en autó, los publicanos, y los pecadores, se acercaban a él, para escucharlo, ¿y quiénes eran los que murmuraban? los fariseos, y los escribas, murmuraban diciendo, este, este, come con, pecadores, bueno, ante todo acoge, pero os dejo mal, Jutos, protégetai, este acoge, amartolús, caisinescíe, autois, y come con ellos, este, acoge a los pecadores, y come con ellos, esta parábola va fundamentalmente, para aquellos, que como el hijo mayor, consideran, que la misericordia es para ellos, pero que la misericordia, no es para los pobres pecadores, habría tanto más que decir, pero yo creo que, hemos tenido una aproximación, una aproximación, bella, que hay que agradecer a Dios, de este texto, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén.